Plata le llega Leon, si tu crees que son tiene plata, no sabes cuánto papá tiene Gabe Newell Ay, ese pobretón Gabe Newell le da su propina al dueño de Epic Games De hecho, el dueño de Epic Games le ilustra los zapatos con la lengua Sí, weón Ya, ahora sí, ahora sí ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo? ¿Cómo aceleró? Leon tiene más plata, yo le pido prestado ¿Qué? No ha jugado desde la última vez, ¿cómo se jugaba esto? Eh, con... Alas, que estoy de mando ahora, weón Alas mierda, vale Alas mierda, se puede volar por arriba O sea, puedes tomar atajos así, pendejo No nos jodas, hay pocos atajos, pero sí No, weón No, weón No escuches nada, tal vez No Se me apagaron los 2.000 Me he cagado de nuevo Otra vez Puta, vamos a un malo Los 2.000 nos cargamos Nos ponen que salen durar 8 horas En el stream ¡Ay! ¡Ay! Voy a tener que perder Voy a tener que perder ¡Ah, madre! ¡Qué porquería, weón! ¡Me volvió! ¿Me escuchan? Sí, sí, sí ¿Qué fue? ¿Cuánto falta? Última vuelta ¿Vas cagada, mis orífanos? Ya no voy a hacer el otro salto Porque, pucha, me pude chocar dos veces y ya ¡Ojo! 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 ¡Ay! ¡Lo acabé! ¡Ojo! Vaya Último Por la cual, me escogí por no Pata, Paboy segundo Pate, ¿para qué habla? Pate, ¿para qué habla? Tercero, Robby ¡Noooo! ¡Acabá! Uy, segundo ¡Aná! Pate, te heces un P para 4 veces Es que todavía no me acostumbro a este A los mandos Hoy habían sólo 6 Ah no, todavía no acaban Yo tuve que pausar la carrera porque no escuchaba nada Más cagados Ni aún así me quedé este último, peh He morido dos veces He morido dos veces en esta madre Se me malogran todos y es un problema de la computadora, gente Porque no es normal que todo audífono nuevo que me pongan se me malogre Audífono nuevo Pues porque... Cámbiate la placa, esto es placa madre Ya, pejete, mañana no hay string, voy a llevarlo a Wilson, mi computadora A Wilson ¿A la gama? Quiero ir a Wilson Este... no, pero no me roban ahí No, en mi computadora No, no sé, en broma, si quiero ir a reglamos Va a ser en Uber Va a ser en Uber, yo voy en Uber para... No, 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 pero el técnico no me roba a mí No Yo voy a ver mi computadora Bueno, ¿qué tal? Tengo mi computadora Sí, ya, pero ya perdiste Como una pelota Yo voy a ver mi computadora completa y... Yo le llevo, bueno, mi computadora está medio apoyando No sé, acá le dejo todos los componentes Ay, ya sí, no te preocupes, yo lo regreso en un rato Y luego regreso y me entrega mi case nomás Sí, el problema es todo lo de adentro, ya lo botamos Ya lo quedamos De nada, de nada Serían 500 soles encima No sirve lo de adentro, todo, todo, todo lo de adentro El case nomás El problema es todo lo de adentro Te costó mil lucas Págame Si no, no te doy tu case Si, si no, no te doy tu case todavía Me has robado Y luego saliendo con mi case Me roba Te roban tu case Y luego vuelvo y está lo mismo Está ahí el pato, el case Lo más no sufrimos que te robe Está que lo revende ahorita Y te lo vende, amigo Yo ya lo compre, al Choro Te lo vendo a ti Lo compras, ya está bien, ¿no? Lo compras y ya saliendo, te roban de nuevo Más que malo Un ciclo infinito hasta que quede misión ¿Qué quieres? Soy recoche la red Hola, estimado señor DL Digo 28 regrese V mariblogamor, darilove mariblogamor Estimó Estuvo por ir a Wilson que ha reparado nada más Tienes un Conpupalas cerca Si, me parece Surreal Conpupalas, Leoncito ¿Vamos, Conpupalas? ¿Dónde queda Conpupalas? Miraflores Ah, si está cerca, pues normal Hay que ir por el Kenny ¿Se llama Conpupalas? Con Z Conpupalas, es así como un Wilson Pero este... Conpupalace, de palacio Oye, no dibuques este Voy a cambiar de mapa, creo Nadie busque este mapa de mierda, creo Nadie le gusta, nadie le gusta Conpupalas, de palacio Ya he sido emparejado A qué hora, mano, para ir Voy a pedir algo de comer Conpupalace, a la madre ¿Qué hora es, gente? 8 y 40 Dale al Rey de nuevo No, Conpupalas no hacen la victoria, Leon Pon carrea clasificatoria ¿Hay carrea clasificatoria, weón? ¿Dónde dice? Mano, como tu tercer son que tuviste en YouTube Me reservo el derecho de decirte 28 blowout trail Normal, mano, normal, ¿eh? Me ha cagado Acabo de ver un, este... Un centro comercial Del Mall Aventura, San Juan del Ligancho Un TikTok Donde un patagraba, este... Donde venden, este... Condones, y estaba abierto el condón Y estaba vacío, ¿pe? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? El condón, ¿ves? O sea, ni siquiera se lo llevaron... Cuando doy empaque, o sea, llevaron de adentro, nomás No, mira, weón Voy a enseñar la cándula de stream ¿Qué cagada, weón? ¿Qué? ¿En Discord o dónde? No, ahorita que le enseñé mi directo Ah, ¿ya? El condón vacío, en la caja, nomás nada Seguro malacro ¿Qué pasa, no? Ha pasado, ha pasado ¡Oye, oye! ¡Uy! 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 ¡Primero! ¡Misú, misú! No te descompe, te descompe Uy, yo! ¡Mueno, perdón! ¡Perdón! ¿Cómo avanzaron tanto eso, mierda! ¡No, no, 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 no Hace un evento peor de esta madre Es chévere, ¿no? Ah, yo sí A mí me gustaría hacer un eventito de este Aprovechando el high No, fallé el disparo ¿Un disparo? ¿Qué disparo? La verdad, faltan cosas de tirarnos como en la caja y eso, según iban a poner No creo En el trailer salió que tiraban cosas en los carros Es verdad, es verdad, como... Como el crash car Puede ser, puede ser Que les olvide la opinión de cuido ¿Quién más primero? ¿Oleón más primero es un enfermo? Es un degenerador sexual, weón Chocas una vez y esta pasa a todo el mundo Pucha, me pasó a Anthony Graff, ¿pa' qué hableo? Es un degenerador sexual, weón Puta, ya me choqué dos veces, eh La cagué, brothers Más chévere este jueguito O sea, de verdad entretienen Bueno, estimado chat y gente que me odia Hoy empieza su felicidad porque me retiro hasta el nuevo aviso ¿Cuánto ya pasó? Cuatro Suerte mi estimado 28 mariblogamorm Soy más fue un grande Necesito más mapas Última vuelta Pero como estamos primeros en ranked Creo que nos han metido con bots Porque es nuestro primer ranking De este ranking, está bien Estoy cagando Pucha, me pasó carajo Tienes que entrenarme, león Tienes que entrenar también Tratar de futuro, algo muy importante, crack Noo, ¿qué hice? Ya no tengo túrbulo para todo Cuántas vueltas son? Esa es la ultima creo Aaaaaaah, piché crack, estoy por acá Si me alcanza el león falta, ah Nooo, quedé tercera huevón No me dieron turbo Ah no, segundo Ah no, tercero No me dieron turbo Le pasé a mi turbo Cae mi turbo No, 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 es que están, todos los demás hoy no acaban A ver si están acabando así Ah esos nubs Mano, quién es esto Gente, voy a pedirme helado de comer y luego le metemos sus slugs Slugs, pero no vamos a ver entonces este verso de Lego No sé, ah si no, un ratito ¿Éramos los tres nada más o contra bots? La verdad que no tengo ni idea Era yo contra ustedes, o sea yo contra bots Ahí ya Acaba 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 Pero ya, pero este, ¿qué vamos a hacer en Lego, en Lego City? Este, verso de construcción Voy a pedirme, voy a pedirme gente hamburguesa Ya salgo, salgo entonces para hacer lo de la Lego Y ya, también tengo que hacer esta es la opción Hoy no va a haber Vice City Y ya tengo un video listo para subir a Vice City Hoy quiero jugar Lego normal, sin bromas De hecho lo voy a desconectar A ver, la mando entonces Quiero pasarme de Lego normal, en un mundito que ahora si juguemos en serio Lego Fortnite Ese King de León, que más cagado Tú no quieres Lego normal, no, o sea aventurita Uy, hola ¿Me escuchas? Me quedé sordo, hola Ah, ya no escucho nada, se la he parado Ahora, ahora se envió a él Pucha madre, se va paro a los arreglos negados Mano, si hoy no hay Vice City, cometería una locura No, hoy no hay gente Antonycker cometió la real salada Hoy creo que no hay, hoy creo que no A mí se me caga cuando comparto el micrófono Hoy hay slugs Slugs Antonycker me contagió la saladera Vamos a hacer las skins Palito de pescado, ¿cómo se llama ese skin? A ver, ¿qué es la skin? Gente, ¿me pongo este skin? Teniente navideño Muy furry esta skin, ¿no? Voy a cambiármelo No se va, nanín Por algo me lo regalaron Hola Mira este skin legendario, mira este skin legendario Teniente navideño Más cagado el Teniente navideño ¿Qué hora se pone? ¿Modo creativo o survival normal? Modo creativo, modo creativo Mira, Capitán Galletita, voy a ser Capitán Galletita Pues la suerte mucho por la derecha, que mierda Capitán Galletita Ya les toca ir a Wilson, no sé, ya Si no Empezar Vale, dale la red, dale la red ¿Tú que no tienes una PC nueva? ¿Qué? No, porque lo de él es tu audífono que no cargó Ah, yo no se escucho, yo no se escucho eso Mundito nuevo, mundito nuevo, mundito nuevo Survival Pero este sí, en serio, lo pasamos enterito Todos los jefes, este sí No, pero él mandó creativo ahorita Ni cagando O no quiere jugar este creativo Es que yo ahorita servieron al lado ¿Qué chery se me mandó petición de arte? ¿Por qué sale cargando carrera? Ni cagando ¿Quién es ni carrera? ¿Pero qué estás cargando en los mapas de carrera? ¿Tú también? Sí, vamos Ni cagando, a ver, a ver Como ayer no jugamos nada de Lego Fortnite Hoy que tenía ganas Llamar la paz Oye, pero ustedes este Les met... Ah, si están acá, wey, metidosos Sí, pero el mapa de carrera Ya, mira, están en creativo Hazte cuenta que están en creativo en... ¿Cómo es? En Minecraft No puedo volar Sí, lo mismo, lo mismo Ok, gente ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Cuenten Vamos a tener 10 minutos Para hacer el... La nave Una nave Cualquiera Contarle que huele Que puede llevar cosas Ya tuve 10 minutos para hacer La mejor nave que puede hacer En Lego Fortnite La mejor nave Agarren su lugar Agarren su lugar Yo voy a irme para acá Por este lugar que está un poquito plano Lleva acá Porque está plano Sal, ahí fuera Lleva acá, llleva Voy a tener que quedarlo todo, gente Voy a tener que quedarlo todo Lleva acá Andonecraft Y ahí Leon Ya, a ver ¿Dónde están las cosas? ¿Aquí está construido? ¿Aquí está construido? Sí, sí, sí ¿No es el Leon? ¿Cómo, cómo, cómo? Una nave, ¿no? Pucho, está laggeado porque estoy grabando Gente, ya fue allá No me voy a grabar ya Oye, ahora, mire Lo saca lo del stream Ah Ah, estos son los buses Ya, a ver Voy a poner Temporizador de 10 minutos Oye, Siri Pon un temporizador de 10 minutos 10 minutos Empezando la... Ya, gente Tienen 10 minutos para hacer su Mega Ya se cagaron Ya se cagaron Ya, ya se cagaron Se cagaron por dos Se me ha ocurrido algo Bingo Con Q Eh, construyen gente Presionan Q y te sale esas cositas Pero, pero Lo construí mal Te cagaron, gente Da cuidado Pobrecito de ustedes Pobrecito de ustedes Espera A 10 minutos Nomás Pobrecito de ustedes Pobrecito de ustedes Pobrecito de una plataforma Necesito una plataforma ¿Qué mierda estoy haciendo? Yo sé que estoy haciendo, gente Ah, ya me acordé Es que era con esto, gente Soy tonto, soy tonto Eres un poco bobo A ver Una Se viene, se viene Se viene mi Lego Fortnite Lo que voy a hacer No tiene nombre 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 ¿Por qué es bueno? No tiene nombre ¿Por qué está prohibido? Está prohibido Voy a ver si me sale Prepárense, prepárense, ¿ah? Ah, que agarre, que versus Jajaja Está haciéndole ojo Agárrense Déjense Pobrecito de lo que se viene ¿Esto servirá, gente? Oye, ¿cómo? No hay bloque No, puta, no sirve Ya, qué chuche Vamos a ver O sea, la prueba, o sea, la prueba A ver No, con su vida La cagamos ¿Cómo rompo? No se rompe La mejor nave Parece Speedwilder esto Sion No se eleva ¿Por qué? Qué raro Una de 26 Pucha ¡No! ¡Se me va la nave! ¡Adiós! Ah, ya Sí sabe, ¿no? Que con propulsores O con globos Lo mandan para arriba ¡Mi nave! El meme ¡El meme! Mi nave, tío La verdad es que no dice tío En ningún momento Es el meme ¡Mine! ¡No sé qué mierda estoy haciendo! Yo tengo una idea Que puede salir a muy malo Muy bien Estoy haciendo Ahora Cualquiera puede ver No, no Este no es el que quiero Espérate Creo que es con esto Noob vs Pro vs Noob ¿Quién creen que gane? ¿Cómo lo pongo arriba? ¿Qué no lo puedo poner? ¡Qué horrible es construir acá! La verdad es que hay veces Ah, con las flechas O con O con click derecho Lo centras mejor Con las flechas del ratón Lo haces avanzar poquito por poquito La construcción que quieres A veces sale mejor así Recomendación Recomendación ¿Cómo se nota que no se ven mis tips? Ok, ahí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Se cagan, se cagan Se cagan, se cagan Se cagan, loco Lo que voy a hacer no tiene nombre ¿Cuál se puso mal? Se puso mal esta Oye, ¿no hay vidrio? Creo que no Que yo sepa no hay vidrio Lo que voy a hacer no tiene nombre Pero van a meter un montón de cosas Lo estuve viendo ahí en Twitter ¿Se puede empujar? A ver Ah, sí Claro, pey leóncito Cómo sabes, cómo sabes Pucha, tengo que decir esto rápido Si no la voy a cagar Si sale mal Tengo que hacer otro más 9 de 26 No, me voy a cagar Faltan 5 minutos ¿Cómo que 5 minutos? ¿Estás rápido? O por media hora No he hecho ni tingo Yo tampoco Yo menos No he visto mi hueá ¿Qué te dice de la estructura? La estructura estoy haciendo Está mal Y la cagamos, gente Este no es, ¿no? Encima este no es Apúrate, Daring Apúrate No mames Pucha, está mal No, la cagamos Ya fue Ya, voy a colocar las huevadas A ver si sirve Yo ni quiero ver lo que están haciendo ¿Ustedes están sapeando? Yo ni siquiera estoy viendo lo que están haciendo ustedes No, tampoco Yo quería ser un UFO Un UFO quería ser ¿Qué es un UFO? Ah, ya, un ovni Un UFO Más raro decirle así No puedo poner este, en serio Ah, la madre Ya gané, creo, ah Ya gané ¿Para qué? ¿Para qué está viendo el mío? No, no, no Mi UFO Está quedando chévere Mi UFO Más raro decirle UFO Tengo que romperlo de abajo luego Ah, tiene que tener otro simiente raro Mi UFO Quería ser esto Pero no pude Más de hecha mierda Más de hecha mierda Este UFO asqueroso Vale, más o menos, gente Ya voy terminando El mío es cero Que la actividad, literalmente Solamente se me ocurrió Después Después Mira, si sale tan mal Tiene que decir más o menos Qué cosas quisieron hacer Ya Para que no te lo entiendo Que sea Igual yo creo Dije que quiero hacer Ah, bueno, es verdad Bueno, yo creo que vos Tenés que explicar Porque está bien El rojo de abajo se cae todo, ¿no, gente? Ten cuidado, ¿verdad? Porque ahí He visto videos donde Quitan un bloque Se cae todo toda la mierda Yo la primera vez que estoy construyendo Yo también no Yo he jugado survival No más Más me empezó a ir a ver ¿Por qué no puedo poner esto? Vale A la madre No forma mi UFO En teoría quedan 4 minutos Así no es, ¿no? En realidad así no es Pero igual ¿No tiene que ser funcional O sí? A ver Mientras más funcional sea Pues mejor A ver ¿Funciona esto? Puta, qué buen UFO Estoy haciendo entonces Ale la madre Qué tal UFO, gente Yo veo esto Y lo grabo con un celular De baja calidad Sí, ¿no? ¿Tienes tu iPhone 13? ¿Tienes tu iPhone 14 Pro Max? ¿Ahí lo tienes? Pero sacas tu Nokia No Tamar, mi UFO Hoy más copión Es el león Este león es una persona Copiona Radero Se volteó mi porquería, weón Puta, madre Mi UFO se fue Ya lo vi, weón Mi UFO se fue Era todo, era todo Tiene que ser todo ¿Cómo hago? Gente, se me agarró mi UFO No se puede hacer de día Con un comando, ¿no? No, tienes que deshacerse Y volver a conectar a la bienca Ya terminé Este von está haciendo una casa Pero no es creativo Sabadra Tiene que ser Con los bloques Y bien tramposa la gente La gente Y bien tramposa No me sale Espera gente, espera Tengo que poner esto acá No hay, no hay Paredes Ah, sí hay paredes acá Pero quiero ventanas Ventanas Mucha madre ¿Qué más falta? ¿Qué más quieres de mí? Ahí está gente Esto sí es bien UFO Esto sí es bien UFO Pucha, lo activo a todos ¿Cómo hago para que no lo active todos? Tienen que separarlos Tienen que separarlos Se han separado O sea, separarlos de bloques O sea Tienen que ser estructuras diferentes Pero unidos Bien, bien, bien Traca esa hueá De que no active todos ¿Más hay que romperlos encima? Demora, ¿no? Gente, yo creo que voy a ganar El mío no es funcional Esta madre ¿Cómo hago acá, gente? Ah, definitivamente ya gané Definitivamente ya gané Vamos a tener que romper Esa cosa, gente Oye, qué buen UFO ¿Qué está explotando? Un momento Un momento ¿Cómo revienta el globo, pe? Tiene que estar lo más pegado posible Ahí ¿Está bien? Si, no A ver Pucha, madre Jajaja Todas madres Todos se activan Pequeamos Pero rompo esto Para después activarlo Oye, le dame Me quiere copiar, creo Mi UFO Le dame, no vale copiar mi UFO Haz tu propio invento Vale, se la cagamos acá Más destrucción Escucha ¿Qué es esto? Me cagamos Me cagamos No hay cristal No hay cristal en ese juego, ¿no? Este No, que yo sepa nada Te digo Hombre, se enteró Terminó, se enteró Terminó Quieren un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Tan rápido Tan madre No me deja Tiene que romper esto, gente No sube ¿En qué he fallado? Si te he fallado Se va para abajo Perdón De la única forma Que sí De la madre Qué buen UFO Oye, estoy mirándome ché Porquerías Pero falta ponerle Para que funcione Pues Se madre Por lo menos Se conduce un poco De la única forma Que sí Más globo humano ¿Dónde le invito Más globos, gente? Yo os hice una casa Y se fue con la casa Que se piensa que está En una Lo logré Lo logré Así, gente Se va a funcionar Mi UFO, creo ¿O no? ¿Quién estaba acá? Luego tengo que romper Lo de abajo Me da miedo Me da miedo Romperlo de abajo Me da miedo Romperlo de abajo Falta en interruptores Tengo que poner ¡Oye, Leon! ¡No, no, Leon! ¿Quién estaba acá? Me decía Se va a hacer raro León, me evita Hacer eso ¿Cómo hago que esto funcione? ¡Corre, mi UFO! ¡Corre! ¿Cómo hago que esto funcione? Tengo que poner Cimiento dinámico Tengo que poner esto Mira, mira Te explico ¡Ah! Debajo El cimiento dinámico Tengo que poner esto Tengo que poner esto Mira, mira, mi UFO Mira, mi UFO Mira, mi UFO Mira, mi UFO ¡Ah, mira, mi UFO! ¡Va a romper mi construcción, Leon! Yo lo lo dejé nomás Yo lo lo dejé ¡Mira, me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Rompe la base! ¡Rompe la base! ¿Dónde están? ¡Rompa! ¡Oye, está chévere ese de aquí! ¡Califiquen antes que lo rompa! ¡Califiquen antes que lo rompa! ¡Califiquen! Está chévere, ¿eh? Oye, si lo más está bien Fiola, te mamaste Es el UFO O sea No sé si es funcional Pero... Se ve piola ¡Háganlo funcional! ¿Cómo lo hago funcional? Más TNT su mierda Tienes que romper la base, me da miedo Dar un blue golpe acá Porque puedo golpear una TNT ¡Jajaja! ¡León! Es un envidioso Es un envidioso ¡León! No, pero espérale Flecha desde lejos ¿Cómo me rompo? Espérate, espérate Espérate, espérate No vale ¡No, huevo! ¡HUEVO! ¡HUEVO! ¡Bien, caram! ¡Caram! ¡Era el mejor humo del Perú! ¡Era el mejor humo del Perú! ¡HUEON! De la nada me sentí en... Que me repeaba Me sentí... ¡Jajaja! ¡Era el de León! ¡Ya! Bueno, el tío estaba fiel igual El de León estaba... El de León no hizo nada Por eso estaba envidioso ¿Dónde está el tuyo? ¡El de León se fue volando! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡El mío! ¡El mío está arriba! ¡El mío está arriba! ¡Suban, suban, chavales! ¡Suban, suban! ¡Era ese! ¡El mío era ese! ¡Jajaja! ¡Pero por qué no volvá el tuyo! Si el tío ya tiene todos los globos ¡Esto era el de León! ¡Miren! ¿Por qué no come? ¡Ah, chucha! ¡No puedo comer! ¡Ah, chucha! ¡Interesante! ¡Ahí está tu ufo! ¡Tu ufo se va, weón! ¡Tu ufo se va! ¡Ahí está tu ufo! ¡Tu ufo se va! ¡Jajaja! ¡Ya, a ver! ¡No me llamo mi ufo! ¡Tu ufo se está yendo! ¡Más al rostro mi ufo! ¡Ey! ¿El tuyo de León cuál era? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no sé nada del creativo! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco sabía! ¡Mira lo que lo hizo! ¡No! ¡Es una casa! ¡El mío es una casa! ¡Este! ¡La casa de App! ¡Y encima avanza! ¡Mira! ¡A ver, ven a! ¡Tararararaaaa! ¡Vamos a ponerle control! ¡Vamos a cagado! ¡Vamos a mome! ¡Vamos a mome la... ¡Ah, no me expulsaron las bombas! ¡Ve! ¡Yo le iba a meter a una bomba! ¡Ve! ¡Ve! ¡Si le tiro uno! ¡No pasa nada! Yo pensé que esos globos iban a crecer más o... ¡No! ¡Son chiquititas no más! ¡Ahí se quedan! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nah! Depende de la cantidad de globos que le meta Más cagado, pues no tengo flecha ¿Cómo lo hago moverse? Más cagado, ah, tienes que ponerle Tienes que ponerle propulsores Y botones, ahí está, ahí está Uy, uy Se mueve a medio de lag Está funcionando mi UFO, gente Espera No llego tampoco, está bien A la madre Si sirve mi UFO, gente, ¿ah? ¿Quién lo diría? Suta madre, me cayó Oh, deténganlo No hay control, no hay control Sí, sí, se detiene solo, se detiene solo, se detiene solo Fue un rato Deténganlo, gente, deténganlo Más globos Ya, ¿quién ganó, quién ganó? Digamos quién ganó, ahora sí, digamos todo León Gané, pero hace rato Te gané la envidia de León Limpiamente Más cagado, nunca pude hacer un UFO Lo primero que pensé es UFO Hay que hacer aviones, hay que hacer aviones ¿Esta es la máxima altura que llega? What the fuck? Ah, no, sí, sigue subiendo, ¿no? No, 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 si hay una máxima altura, no, 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 no es que... No es que sea infinito Ah, ya vi el de León, ya, huevón Es que león está bien cagado, es que no sabía cómo construyeron Ah, sigue subiendo Ah, sí, es ese carrito, ¿no, gente? Ataque, se destruye esa casa Más cagado de mi carro Le León que era Le León que era Le León que era Ah, ¿ya no puedo poner más bloques? ¿Ves? Chamares, mi carro se va para donde quiere Todavía se fue ya Mi carro, coche, subí ¿Cómo es gente? ¿Saben ustedes? Mi carro, ¿habéis escuchado el audio? Supongo que tengo que poner propulsores a la izquierda y derecha, ¿no? Sí, 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 pero tienes que ponerlos sin que toquen la misma estructura, son una pendejada O sea, sí, sí, vi medio yukes ¿Qué es eso? Ya tienes que hacer otra estructura aparte de esto para poder voltear O sea, es la misma, pero tienes que romperla de manera que no se conecta ¿Qué fue, weón? Se buggeó y lo vi volar hasta el infinito Te esquivan todas, oh Debe ser largo, dice Vamos a ver si... ¿Qué pasa, weón? Yo lo vi que salió volando su porquería de cara Ah, weón, lo vi a buggeadaso desde lejos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Hay que ser un carrito, hay que ser un carrito bien chévere, bien pati Hay que construir algo... Algo épico, hay que construir algo épico, a ver Carrito, carrito, pero que funcione, sí, izquierda, derecha, sí Yo sé cómo, yo sé cómo, voy a ver si me sale Eh, esto lo pego, gente, esto es como base Y luego pego... Incluso pego acá Observad el carro funcional Vamos a ver si me sale Arran... No lo puedo Libertad, ¿no? Arran!!! Arran... 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 就是... Arran... 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 Ah, a la madre, la cagamos, la cagamos P t pain bears Batis, live action, señores, live action, yo he visto que hacen incluso este avión, si, 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 bien tryhard, gente, se mama, no sé si me sale, esto lo quiero hacer para un tuto, pero esto igual, quiero hacer una diferente porque esto lo vi de un huevo. No, no, de pegarlo supongo, no, mi carro, mi casa tío, mi casa tío, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, mi casa Willy, no, se va, Ahí está, mira, enganchado Y sale Aum, tuto Aum, mi merecido tuto Sumare Ya está mi nave, ya está mi nave, gente, ahora sí, le pongo ruedas, no, o no es así Sí, le pongo las ruedas, acá Más destrucción, escucho Eh... De aquí ya no me acuerdo cómo era Oye, ¿por qué este coche ha sido? No sé Para usar click derecho, debes mirar a la esquina del bloque, al que quieras pegarle Ah, ok, 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 cuando quieras poner algo ¿Por qué yo nací? ¿Qué mierda? Es el mío, de hecho ¿Qué hace este huevo? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡De siempre! ¡Es mi idioso! ¿Qué es su mierda su? ¿Qué es eso, huevo? ¡Qué es mi idioso, es siempre! No quiero subir ni el trailer, de ahí ¡Cuándo, no! ¡Tá arriba, ve! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tá en mi Diosazo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se fue de frente Juele, cústalo, yo no llevo cústalo ya. Yo también. Vino con efecto y sonido todavía. Ah, puta, esta era una más atrás. Lo hubieran construido en otro lado. Sin duda, somos muy pegados, ¿no? O sea, igual iba a pasar aquí otra vez en verlo, Karim probaba su huevada y... A ver que su porjería era, literalmente, 10.000 bloques de esos animados. ¡Dios! Es un dos ruedas, amado. Salieron mal, wey. Ay, Dios mío. Ya estaba casi, ya estaba casi que teniendo nuestro carrazo. Ya iba a ser mi mototaxi, yo. Te la vamos a ir acá, la vamos a ir acá. Estamos madres. Esto se acaba así. Acabado. ¿Cómo era, gente? ¿Dónde está? Acá lo veis. ¿Por qué no me sale? Es la pregunta. Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá. Ay, Dios. Y acá, ni cagando en león. ¿Querás construir cerca de aquí? ¿Por qué flota? No tiene sentido. ¿Por qué flota? ¿Por qué terremoto? Eres noob, noob eres. ¿Quién está consciente? ¿Por qué flota esa huevada? No entiendo. ¿Es más bulla? Si voy a relajar un poco de la... De la destrucción, wey. Está doblado, no? No. Ah, ahí está. Me parece que está doblado esta cosa. Bueno, cagado. Uy. A ver, otro intento. No lo podemos pegar ahora, nooo. ¿De dónde está? Como una valla. ¿Cómo arreglamos esto, por ejemplo? No, cagada. Porque mire, el bloque del medio está como que... ...inclinado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Piensa. ¿Cómo arreglamos esto? ¡Clic derecho! A ver. ¡Así! ¿Qué me puedo poner aquí? Ah, el bloque. Pero acá ya no se pega, mira. No lo puedo pegar acá. A ver, segundo intento. Eh... Mazo mierda. Según yo era así. Otro mundo, mano. Ya no se puede. Otro mundo. No, si se pudo uno, se debe poder. Uy, what the fuck? Llegó mi comida, gente, creo, ah. Oye, ¿verdad? Pues tengo que hacer el slot ya. Llegó la jama. Pucha, madre. Vale. No, ¿por qué se movió? ¿Por qué? Hay una gente en el medio. ¡Ah, soy yo! ¡No! Vale. ¡Según yo! Esto está bien. Eh... Es un pilán acá. Acá va ahí... Como que el timón. Justo en el centro. Gente, llegó mi comida. Llegó mi comida, ah. No way. No, si lo rombo. Ay, ¿cómo se pega esto? Más disparejo de esta hueva. No puedo pegarlo, gente, de verdad. Va, luego si se cae. Ahora está bien. No se puede crear un mundo de Lego, pero plano. Al costado del bloque marrón mira. Creo que no. Creo que de momento no, Leon, que era. Ya, madre mía. Más disparejos se construyen aquí. Así. Ahí está pegado. Vamos a hacer el tutorial de esta hueva. Creo que sí, ¿no? ¡Ah! Ese círculo verde señala al bloque al que se va a adherir. Ajá, ajá, ajá. Sí, 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 sí. Entonces ahora sí podría pegar esto. No way. Ah, ya me deja. Pues qué inteligente los subs. ¿Cómo osas desconfiar de ellos? ¿Por qué no explican eso en el tutorial? A ver, en el tutorial no explican eso. Y ahora sí, ya está. Ya está mi votación. Yo solamente espero que no aparezca el león. Con su nueva... Con su nueva adquisición. Con su nueva... Su nueva adquisición de león. Ahorita aparece. El destructor 3000 va a aparecer con eso. Ven, que te me hueví acá. Te veo una locutoria, pero está haciendo el piso. Está mal, lo puse mal. Está bien puesto, ¿sí, no? Ok, ya está todo enganchado, gente. Ya está todo bien, ya está todo bien. Ok, entonces lo siguiente es poner obviamente su rueda grande. Ahí está, por fin un piso plano. ¡Ah! ¿Voy crees que no he hecho nunca un tutorial de construcción? He hecho de bug, nomás, he hecho de bug. De hecho, ahora que estoy aprendiendo ya está piola, ¿ah? ¿Cómo hacer mototaxi? voy a poner. De hecho. ¡Dios su vida! ¡No! ¡Y a mí no paren! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué no mames? No entiendo. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se rompe el piso? ¿Por qué acá sí y acá no? Debería volar ya. A ver, una pruebita Nos cagan, nos cagan Sí, ahí está Oye, está todo bien, pero no me deja poner la maldita Esto no me deja poner, weón Pero por eso es un pequeño Para los lados Porque se pone mal, long, qué porquería No, creo que dos pequeños, ¿no? Esto está mal, ¿no? Grande, para que vaya izquierda a derecha En teoría es así Mira, gente, lo hice Lo logré, señora Pucha, justo se anocheció ¿Qué hiciste? Mira, cuando quieran, vienen He hecho una nave que puede girar a la derecha e izquierda De verdad, yo también voy a hacer eso Estoy haciendo eso, justo Voy a lanzar a ustedes Chucha, dicen No confiaron No confiaron Funcionará mi porquería Espera, hay que dibujar Hay que construir No puedo, no puedo Miren, miren, miren Estoy arriba Manito Miren Miren Ese le iban petando su mierda Más grande La mata que lo hace Está haciendo lo mismo Lo mismo, pero más grande No sé qué vas a hacer Yo si lo veo a los dos Es velocidad máxima A la miércoles A la madre que está el carrito Ah, que está el carrito Ya, quiero verlo a ustedes Ay, pero de anoche se ve bien feito Se ve todo oscuro Más, este A que se va a romper, suena No, el león ya vio en mi construcción Ya ¿Qué es esto? El león ya vio en mi construcción Ahora tengo miedo ¿Dónde está Dari? Ah, ya lo he visto Ahí arriba Que no se puede pegar acá Ah, está en el tutorial que vi también Más cagado a mi carrito Ay, hasta que se lo llevo Ay, ¿cómo lo freno? No, se prende solo Se prende solo El carrito del Keroif Uy, what the fuck Funciona, temporizaron el carrito Mirate carrazo, ah El carrito del Keroif A ver No way ¿Puedo posicionar algo? ¿O todavía no se listo? Falta, 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 falta El carro del Keraft Oye, ¿por qué no puedo construir acá? Don't suck Ya fue que lo giramos ¿Por qué es una escena que se está destrozando en pedazos? No sé, weón ¿Qué? Eh A la madre, carrazo, ah ¿Qué crees que falta? ¿Algo falta? No sé Pero tienes Tiene un discernimiento Ah, vale, vale A prenderlo, a prenderlo Supongo que yo quiero avanzar para allá Entonces, aquí o acá Pero no No, lo que pasa es que cuando se conecta Conecta así Se activa todo Se activan todos Lo yunga es hacer que no se prendan todos Se separado ¿Cómo hago para activar los separados? Tienes que... Mira, mira, andame, andame Te explico ahí porque no sé cómo decirte No vale Espera, para, no tengo que parar la lampa para explicar Uh, ahí viene el león Ahí viene el león No, ahí viene el carro, ah Ahí viene el león Mira, me da miedo Oye, ¿por qué son así más horrendos? Sí, amo Uy, si va, eso hace peso A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, huevón de león Mira, mira ¿Ves que esta de acá Lo que activa Esta turbina Está como suelta ¿Ves que ni siquiera está enganchado? Que se mueve Incluso cuando lo... Que tengo que ponerle como que un lugarcito Para que no se escape Como el otro ¿Viste que no está enganchado? Es porque así nomás se puede Y si lo controlaría al otro Al de atrás Se avanzan recién los cosas O sea, tengo que tener tres Y uno derecha Están separados Están separados No están pegados a esto Claro, claro, claro Ese lo cagaba Ese es Yuka Como Batis Esta está suelta Entonces lo puedo esperar para un lado Claro Y si lo doy al máximo A ver, se lo va para la derecha Ahora lo apagas Y aquí vas acá Para ahí, está en el otro lado Ajá Y si quieres ir para adelante Con el de acá Uy Mira, activa ese Activa ese Activa ese Mira, activa ese No, con el que está adelante Mira La exacta que va el que puso león Se va para abajo No, casi me choco No, león Con un este Oye, si no, se puede bajar así Pero me da que agarre con el árbol Claro, pero... God, God Aquí va todo Sí Me ha subido Me caí También Adiós No, se va Se va Se fue Pero demasiada ingeniería Demasiada Demasiada ingeniería Tengo que hacer esos tutoriales We Explotó Si no es mío No será de nadie Ahí se ve El león Destruye los carros Y se roba El que funciona Me voy Se roba El que sirve Todo lo demás Lo destruye Disparale Disparale Se va a romper Se va a romper Se va a romper Nunca me atraparán Se va a romper 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 Me cagando No le doy Nunca me atraparán No le dio el globo Que mierda Más lejos Podría Vamos ¿No qué dices? ¿Se puede hacer Disparo de TNT? No, no No, creo que no O si se puede No sé cómo hacerlo Este león se fue Hasta el fin Se cayó Se cayó El león Oh, mundito Tengo que jugar mundito Tengo un gran mundito ¿O no quieren? Para mí es normal Y hacemos la construcción El objetivo es hacer Avión Avión No Puede ser El objetivo de nuestro mundito Es hacer avión Pero no Pero no De cero ni cagando No, ¿de qué? De cero ni cagando Tío Es rápido Subir de nivel En esa madre Es rápido Llegar a nivel alto Desde cero Con los bug de Jarnier Aparte han quitado también El bug de De reparar, ¿no? De reparar, no ¿Yo lo quitaron? Sí, ya lo parchan Pero el bug que yo descubrí Que yo subí Aún no lo parchan, gente Ese hay que hacerlo ahorita Si no hacemos ahorita Nuestra serie No vamos a poder aprovechar el bug El real Aprovecha el bug Oye, con mi comida ¿Están seguros que me quieren? Porque si mañana lo parchan Ah, mañana Ese león Que sigue viajando Sigue yendo No se puede hacer cañones Deberían hacer algo Como cañones TNT Se pasan Al infinito Y más allá Oye Voy a ver si me sale ¿Quién es el teletransportador? ¿Existe un teletransportador? ¿Cuál es el teletransportador? ¿Cuál es el teletransportador? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Onda? ¿Cómo me tepeo? ¿Para qué escribes? Adhier objetos como globos Para obtener formas únicas De viajar por la tierra O el mar Ah, se puede hacer Para barco también Claro ¿Pero? ¿Hay video de Qué cosas van a agregar En la actualización? No No, solamente han mostrado Han dicho nomás Si no, ya lo hubiera subido Si no, ya estaría Video arriba Más sagrado Se me rompió un globo Estoy buscando Estoy buscando Actualización Fortnite Lego Vamos a ver si sale El El teletransportador Hola madre Vegeta ya Se completó su pueblo A nivel máximo Capítulo 5 5 horas Seis horas Seis horas He jugado De Lego Fortnite Oh la mierda Con el tanto Eso fue a una hora Dios Yo quiero jugar Ahora sí tengo No sé por qué Tengo ganas De jugar Así mundito Hay que crear Mundo Hay que crear Mundo 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 Ultra hardcore ¿Sabe qué pasa? Que Darick Por ejemplo Se ha saturado Porque él Siempre que voy a verlo Está con Lego Fortnite Todo el rato Todo el rato Se ha saturado Pero yo no juego Siendo mal Lego Fortnite Más que una o dos veces Por ejemplo Ayer no toqué Para nada Lego Fortnite Si no ya mañana Puta ya estaba Mañana ya Mañana ya ha pasado de moda Ya ha pasado de moda Mañana es Suica Mañana es Suica Lo rodeo ahí Suica Mira tiene sus Sus cultivos Hola madre Mira tanto Modificó su Lego Gente He hecho un teletransportado ¿Dónde están? Te transportes a mí Oye Le metió Texto de Pacre A su Lego Fortnite De transporte a mí De transporte a mí ¿Cómo me te peo? ¿Cómo me te peo? Si sir es tu te peo ¿Qué tan lejos sirve? No Que solamente es entre estos dos Nomás Oye Le falta cosita Le falta comando O sea Lego Fortnite Sí Está en pañales Está en pañales Pero si en pañales Está piola Imagínate Después Ojalá que actualicen pronto Carajo Actualicen Actualicen ¿Qué tan lejos se puede llevar? Ni siquiera se puede escribir No puede ser que lejos Si puede Si puede Búsqueme Búsqueme Estoy por donde Entre Donde se fue el león Y Ah yo veo Ander Está allá abajo A tres No yo los veo Voy a buscarlos Busquen a mí Busquen a mí Para que veas Andes que se quite Hay una forma De poder volar Más rápido Ya jugamos Minecraft Ya jugamos Minecraft Uy la cagada Uy Ahí jugó Un parkour Bien chévere Lego Fortnite Yo creo que va a ser Va a ser mi tutorial Oye este Voy a traer mi comida ya 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 Subla rápida Tik Tok Dice Parkour con subs La que piden Uy me va a ganar león Tik Tok Rápido Mano No sé Yo te veo Igual de rápido Va a ganarme león La carrera Parkour sin editar Dos horas Vamos a ver Qué tan lejos se vaya Gente No creo Mucho Ya mucho Me estamos cerca De la casa De Ah Sin editar Dos horas Ah ya te encontré Ah ya te vi A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pucha Antes que se arruine A ver Pero Ese bloque ahí No lo toques Ese bloque ahí No lo toques ¿Cómo es? Espera Casi llego Trata de no empujar Esto ya ¿Dónde estás? Párate Donde estoy yo Ah El otro bloque Es el donde vas a teletransportarte Si Y salta ahí Salta acá Ese puntito de acá Salta ahí ¿Aca? ¿Viste? Salta Salta de no de regresas La cagaban Pero quiero Quiero alejarlo más Vaya Vaya por Dios Ni sorprende el TP Saldar Oye Sí Oye Sube la tiktok Sube la tiktok Lo voy a subir la tiktok Lo voy a subir la tiktok Ah Ni vende el fin de string Lo voy a alejar más A ver hasta dónde llega Ya Tú sigue Tú sigue 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 Tiene que la dejo un pincho ¿Qué pasó? Creo que se lo cree, ¿no? No creo No sé, hombre ¿Qué pasó? Oye, creo que deberían arreglar esto ¿Verdad que me caga la.. La experiencia? ¿Verdad que me caga la experiencia en... En... En mi sudor del Ligo Mira ¡Aquí hay algo que no sabía! mira, mira, mira se quitó, ese creo que es el máximo ah, pero ahora no sabías me doy cuenta que te puede hacer esto o visual que tenía que pasar ¿dónde está? se quitó ya, no? estamos acá yo me subo y no pasa nada ya no, ya? yo te voy a llegar allá, wtf No weon, yo estoy acá Ah no, si me dio ahora que estoy saltando No, unicamente el transportado En ningún momento Ah, ¿en serio? Mira mi stream weon, yo te juro que los veía Yo sigo acá weon Yo sigo acá weon Mira mi stream, yo sigo acá Osea que era como muy loco A los ojos de ustedes, yo si lo veía Te lo juro Mano, no era cierto, me voy a ver ahora el chat Es lag, debe ser lag Yo creo que solamente sirve Al que le salió Osea al que lo hizo Al que lo hace tal vez Ah cago Ah, ¿quieren ver mi bug? ¿Quieren ver mi bug? El que yo descubrí mi bug, mira venga Ah, pero vamos a buscar la nieve Ah, ¿cueva? Chamar Oye, te veo buggeado No hay ni siquiera nieve, ala me está tan fondazo Venga venga, un bug que puedes ver Estar aquí mismo mira, mira, mira Donde estoy yo Es de mi bug, yo lo inventé gente Yo lo inventé Venga, 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 acá mismo En esa montaña de acá ¿Este lo han visto o no? ¿Cual? ¿Cómo huela? PLEGO ¿Oye suena así cuando cae? Mira, duerme, duerme en esa cama Se le dan bien choro Puta madre, se huyó pero no como quería No puedo salir de la cama Si, se huyó pero no como quería ¿Así? Si, espérate Tienen que estar bien metidos No, lo parcharon Me van a funar en Twitter Ahí se está ¿Qué cosa? ¿Me ven? Se metía adentro Pucha madre salía A ver, espérate Bueno, en mi TikTok salía bien chévere Tienen que estar lo más adentro Tienen que estar prometidazo Oh la madre, no puedes ir Veo a través de todo No, no, pero en el TikTok que hice Te podías meter Y podías salir como las huevas Y podías tener como que una O sea, te das cuenta que estás que Quieres encontrar tus cosas Te metes ahí Base secreta Ahí está Acá pude, mira, acá pude Venga donde estoy La real base secreta Acá pones tus cofres Venga, venga, venga Hay que hago, estoy adentro ¿Estás adentro de verdad? Mira, duerme en esa cama Ah, no, no pude dejarlo Quítamelo Ayuda, gente Voy a mandar la mía Soy una banana Venga Esta vez, ahora estás acá Y tienen mi cofre de secretos acá Y para salir Solo rompemos esto Y pongo otra cama No más Y si no tengo para acá ¿Qué hago con mi mundito? Ya cagaste Esperar a morir de hambre, ¿no? ¿No ves? Aquí tienes una cama Para entrar y otra cama para salir Para entrar y para salir Ayuda El real bugcito Este ya lo subía, de hecho ¿Cómo salgo? Dorme una cama afuera O sea, crea una cama afuera Eso también se puede En el En el del En una cueva ¿Lo viste eso, no? Pucha madre Pero una cueva Bien 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 bugueado se ve todo Espera ¿Hay una cueva cerca o no? Yo no puedo salir No, no hay ni pincha Pero ustedes han visto Mi truco de duplicar items Solo yo lo conozco Yo no quiero ir a la cueva Yo lo hubiera subido Si no me hubiera dado flojera Encontrar el Yo fui a buscar Y de tanto que busqué Descubrí El truco que les digo ahorita Que les saliese del mapa Antes que Antes que encontrar ese cofre Sí, sin más Yo también A la tercera cueva Lo encontremos Es difícil Ayúdenme a Leo León Haz que este Pon una cama afuera Y este Y cuidarme Tenga esa cama Ya sé Sí, salí ya Ay, ya Y acá están los voces Los voces que no son voces ¿Cómo? Los bichitas, peh ¿No has visto los voces? Los que no son voces Un lobo esqueleto gigante Ah, ya Ya sí Que salen elevados Yo pensé que el voces iba a ser más grande Es muy chiquito Son dos Son dos Son dos Son dos colorosales Puta, la cagué A ver No Son dos nomás, ¿no, gente? La cagué Ah, no, es este, este y este Aquí no era ¿Qué hago? Help me Vamos a ver si Si se puede hacer peleita de voces ¿Se pelearán entre ellos? Si, si se pelean, bueno, a uno nomás se pelean Bien entrado con este Uy, puta, nadie la cagué Vamos a invocar a dos No se puede No se puede No se puede A ver, man, aquí Ah